hola muy buenos días buenos días a toda esta gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma de youtube a esta hora de la mañana mi gente venimos con este bonito y hermoso toro choto que estamos en este momento bonito semental miren así está elegante este va para arriba va para arriba qué edad tiene este toro primate 12 meses qué raza es brama es un brama chula oreja tiene chula oreja buena estatura brama rojo buena buena estatura buena pinta miren su jiva bien elegante ese color bien original cuánto está pidiendo por el cambio mil doscientos dólares es el precio que está pidiendo aquí nuestro amigo con este bonito toro de que hacienda lo trae eso viene de tu ganadería de sonzonate bueno mi gente tiene sonzonate de la paz departamento de la paz así estamos viendo bien de largo de este bonito y hermoso toro para tomar el vídeo a tomando le estamos tomando un vídeo para subirlo para subirlo para subirlo al youtube para que vean el ganado que ha llegado hoy día aquí a las instalaciones del tiangue tienes algún número campeón que te puedan llamar por si la gente te ayuda voy a subir lo seguro claro que así 24 74 14 97 97 45 45 es el número que tiene aquí nuestro amigo vamos a repetirlo para que la gente lo pueda anotar 74 74 14 14 797 45 45 bueno mi gente ese es el número que puede llamar verdad para que para que se puede hacer de los servicios de este bonito y hermoso todo qué rollo tigre anda con todo así estamos a esta hora mire mi gente con esto con todo este bonito grado así está de chulo este bonito y hermoso todo aquí mostrándoles a ustedes llevándoles como siempre todo lo mejor todo lo mejor mire así se encuentra a esta hora todo el ambiente de verdad aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en santa rosa de lima miren se encuentra así se encuentra todo este movimiento de todo el ganado que ha llegado que ha llegado hoy día aquí a lo que ha llegado hoy día aquí a lo que son las instalaciones miren bonito toro 1200 dólares es el precio que están pidiendo por él 1200 dólares americano es el precio que están pidiendo miren todo todo el ganado que estamos aquí en este momento monitoreando y llevándoles a ustedes así se encuentra él el tiangue hoy día en este día sábado sábado 5 de marzo aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en santa rosa de lima así va así vamos a estar vamos vamos a estar nosotros mostrándoles y llevándoles y llevándoles lo que ustedes andan buscando y quieran estamos a esta hora miren con este con este bonito son los que estamos que estamos estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes solo se escuchan los ruidos por todos lados miren que ahorita estoy con él y ese y ese todo choto de que algo de milton no la vaca sí así mi gente miren así lucha a esta hora así lucha a esta hora y este es un parco no si porque vino me están preguntando miren este bonito y hermoso y hermoso torito que estamos en este momento chocito que estamos un punto atrás un punto atrás un punto atrás un punto atrás cual es la otra? aquí estamos a esta hora ¿cuál es? ya casi es tuyo si ya casi lo tienes en la vuelta ya de agarrarlo ¿en cuánto lo vas a llevar? 5 días 5 días 5 días bueno mi gente miren este es el precio verdad que este bonito torito sardo pecho sardo se va a llevar 5 días dice mi amigo 510 dólares el precio que ha pagado aquí verdad aparecen por este bonito por este bonito torito por este bonito torito con lucero así en la frente ese es el precio que se ha ido miren así está y así vamos a estar nosotros buscándolo y llevándoles a ustedes siempre verdad todo lo ya estuvo ya estuvo vaya así pues ya ya vimos que ya se fue ya este ya está ya está listo ahí para para poder para poderles a ustedes mostrar y llevar verdad miren así está este este ganado que ha llegado hoy día aquí a lo que a lo que son las instalaciones del tiangue aquí estamos también miren con con esta con esta bonita yegua que estamos cuidado ese animal así está maravísima es así cuando está pidiendo por la yegua campeón cuando está pidiendo eso 3 pesos si ya está mancito ya si ya está montando todo y tiene buen lomo mira si ya la manzaron ya está está el puro tiro bueno mi gente miren miren 300 dólares es el precio dice que están pidiendo por esa bonita yegua que estamos en este momento aquí está bien jovencita está bien pichona verdad para hacerla poderla tener allí así es de que nosotros mi gente vamos a estar como siempre hay llevándoles a ustedes y mostrándoles todo lo que llega aquí a las instalaciones del tiangue aquí en santa rosa de lima nosotros a esta hora de la mañana andamos preguntando verdad por los precios de el de el ganado bueno las patadas buenas las patadas bueno mi gente así nosotros vamos así nosotros ponete vivo que viene un animal medio atarantado así vamos a estar llevándoles a ustedes mostrándoles siempre verdad aquí todo lo que llega aquí a las instalaciones del tiangue vamos a tener aquí precaución debido a que ahorita van a no sabemos ni así así luce a esta hora de la mañana mi gente este todo este ambiente ganadero así aquí en lo que son las instalaciones del tiangue aquí en santa rosa de lima así vamos a bueno mi gente aquí pues por respeto verdad por respeto a las víctimas no 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 podemos ponerle la cámara a lo que está pasando así es de que por eso sabemos que esto no es nada fácil ya vimos como esa vaca se miraba a mansa y golpeó a una persona así es de que nosotros mi gente aquí vamos a estar miren que están estas otras sabemos que son buenas a las patadas así nosotros vamos a estar miren todo todo este movimiento que estamos en este momento aquí viviendo así vamos a estar nosotros llevándoles a ustedes verdad como siempre todo lo que ustedes quieren y necesitan y necesitan ahí estar mostrándoles como esta pues aquí andamos siempre aquí andamos siempre miren esa miren esa bonita ternerita que estamos ahí llevándoles agua 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 que está esa está buena las patadas esa bueno mi gente su pie esta vaca que estamos viendo aquí ya vimos que ha sido bastante agresiva con la mayoría que pasa cerca de ellos esa que estamos en este momento enfocando es buena pero súper buena a las patadas porque ya vimos cómo ha estado así es de que mi gente gracias le damos le damos las gracias a esa gente que se ha suscrito al canal a los que se van a suscribir le damos la bienvenida los invitamos a que se suscriban y compartan los videos nos ayuden con sus likes los ayuden con sus comentarios los ayuden suscribiéndose al canal para que nosotros podamos crecer como canal y llevarles a ustedes siempre todo lo mejor lo que ustedes anden buscando y necesiten aquí los vamos a encontrar mi gente como siempre nosotros llevándoles a ustedes siempre todo lo mejor que dios me lo bendiga cuídense y nosotros vamos a continuar buscando lo mejor aquí en lo que es el quianga de santa rosa de lima y